La vida. A veces te da este tipo de sorpresas extrañas que son difíciles de explicar con una simple coincidencia o con la teoría de la probabilidad. Este es el caso de Enzo Ferrari, fundador de la empresa Ferrari. Este murió en el año de 1988. Un mes después, nació el futbolista Mesut Ozil. En estas fotos parecen hermanos gemelos. En 1898, 14 años antes del naufragio del Titanic, Morgan Robertson escribió la novela Inutilidad, que hablaba del naufragio de un crucero llamado Titán. Pero estas no son todas las coincidencias. Ambos barcos se consideraban inundibles. Tenían características técnicas parecidas en ambos. Durante el naufragio, se descubrió que no había botes salvavidas suficientes y ambos chocaron contra un iceberg en el Atlántico Norte. Después del naufragio del Titanic, fue republicado con el nombre Inutilidad o Los Restos del Titán. El compositor George Friedrich era vecino del famoso guitarrista Jimi Hendrix, pero con una diferencia de 200 años. George vivía en Londres en la dirección Brook Street 25, mientras en la casa de al lado Brook Street 23 vivía Jimi Hendrix. Ambos fueron músicos geniales que influyeron en la evolución de la música. Una de las primeras personas cuya vida cobró la construcción de la presa fue George Tierney, quien falleció el 20 de diciembre de 1922. Durante los trabajos preparativos, la última persona que murió en la construcción fue Patrick Tierney, hijo de George, quien también falleció el 20 de diciembre. En 1895, en el estado de Ohio, chocaron dos automóviles. Lo extraño de ese caso es que en aquella época, la industria automovilística apenas estaba en desarrollo y en todo el estado de Ohio solo había dos autos. Desafortunadamente, en aquel entonces, los accidentes aún no se registraban, por lo tanto, no existen datos oficiales sobre el caso. Muchas coincidencias extrañas existen entre dos presidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln y John Kennedy. He aquí solo una pequeña parte de ellas. Ambos presidentes fueron asesinados con un tiro en la nuca un viernes antes de un día festivo. Lincoln en la víspera de Pascua, Kennedy en la víspera del Día de Gracias. En ese momento, ambos estaban acompañados por su esposa y otra pareja casada. Ambos presidentes tuvieron cuatro hijos. Cada uno tuvo un amigo de nombre Billy Graham. Kennedy tenía una secretaria de nombre Lincoln. Lincoln tenía un secretario llamado John. Los sucesores de ambos fueron sus vicepresidentes de apellido Johnson. Ambos eran sureños y demócratas. Las tumbas del primer soldado británico fallecido en la Primera Guerra Mundial y del último están ubicadas a una distancia de seis metros una de otra y sus lápidas se miran entre sí. Esta ubicación fue una coincidencia total. En la obra de Edgar Allan Poe, la narración de Arthur Gordon Pym, se habla de cómo cuatro sobrevivientes de un naufragio de marineros tuvieron que comerse a un grumet llamado Richard Parker, decía que estaba basado en hechos reales, pero en realidad no fue así. Sin embargo, 46 años después de que salió este libro, efectivamente hubo un naufragio y los miembros de la tripulación sobrevivientes decidieron comerse a su grumet llamado Richard Parker. Ese hecho dio lugar a rumores de que Allan Poe tenía una máquina del tiempo. En julio del año 1975, Erskine Lawrence Evin, residente de las Islas Bermudas de 17 años, iba conduciendo una moto y murió chocado por un taxi. Casi un año antes de eso, también en julio, falleció el hermano de Erskine, quien también tenía 17 años, viajaba en la misma motocicleta e igual lo había atropellado un taxi. Para colmo, era el mismo taxista que llevaba el mismo pasajero. Un día el actor Anthony Hopkins necesitó urgentemente el libro de la chica Petropka, de George Pfeiffer. Para estudiar a fondo un papel, no podía encontrar este libro en ninguna de las librerías y luego por accidente encontró un ejemplar del mismo olvidado sobre una banca en el metro. Cuando Hopkins conoció a Pfeiffer más adelante, le dijo que tampoco tenía ningún ejemplar. Le había prestado el último a un amigo que lo perdió en una estación del metro. Roma, la ciudad con la que empezó la historia del imperio romano. Fue fundada por Rómulo y Remo, luego Rómulo se convirtió en el primer emperador de Roma y el último gobernador del imperio romano occidental fue Rómulo Augusto, aunque de nacimiento se llamaba Flavius Rómulus Augustus. Resulta que con el nombre Rómulo empezó y terminó la historia de uno de los imperios más antiguos. Los creadores de la serie Los Simpsons en uno de los capítulos del año 2000 parodiaron que Donald Trump se convertiría en presidente de los Estados Unidos. ¿Sabían que algún día podría ser realidad? Aún más sorprendente es el hecho de que el programa presentó la campaña electoral de Trump de manera casi idéntica a las escenas de la vida real. ¿Qué te han parecido todas estas coincidencias? Recuerda que si te ha gustado este video lo puedes compartir con todos tus amigos y también me puedes regalar un like. Eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.